son como combustible para la mente y con el tiempo permiten que el cerebro evolucione y crezca. Un cerebro grande es una de las características que definen a los humanos. Y la fabricación de herramientas es una de las fuerzas impulsoras de la evolución. Un millón de años antes del Homo erectus, los safarenses pudieron usar una roca para aplastar algo, pero no tenían inteligencia para crear herramientas. Los científicos saben que el Homo erectus tenía el cerebro más grande. ¿Puede considerarse ese nivel básico de inteligencia como característicamente humano? Para averiguarlo acudimos al Instituto de la Edad de Piedra de Indiana. Aquí trabaja el arqueólogo experimental Nick Toad, que cree que la mejor forma de entender la inteligencia del Homo erectus es a través de sus herramientas. Pero a Toad no solo le interesan las herramientas, sino cómo las hicieron. Cuanto más comprendamos cómo se hicieron las herramientas y sobre todo cómo se emplearon, mejor entenderemos cómo evolucionaron nuestros antepasados. Para ello, Toad estudia cómo recrear herramientas primitivas. De este modo puede introducirse en la mente del Homo erectus. Primero tiene que comprobar que el Homo erectus empleaba la maña antes que la fuerza. Sus manualidades se graban y se digitalizan informáticamente. Sus colaboradores analizan la técnica plano a plano para estudiar la biomecánica del proceso de fabricación. A partir de ahí, calculan cuánta fuerza está utilizando Toad. También pueden detectar qué músculo se emplea exactamente. La película analizada informáticamente revela que la técnica se basa en un movimiento de muñeca especializado, que requiere una gran habilidad mental, lo que demuestra que el Homo erectus utilizaba el cerebro. Al fabricar las herramientas él mismo, Toad descubre cosas que los fósiles no pueden contarnos. El número de decisiones que tuvo que tomar el Homo erectus con cada golpe de piebra. La fuerza de sus golpes. Y el ángulo de impacto. Y no son más que algunos de los factores que tiene que considerar. Para fabricar una herramienta sofisticada tienes que tomar miles de decisiones. Me sorprende que nuestros antepasados fueran capaces de hacerlo. Nos aporta datos sobre su inteligencia y la evolución de esa inteligencia. Toad también sabe que el Homo erectus había comenzado a resolver problemas, otro rasgo del cerebro humano moderno. Pero ¿cómo era de hábil para el trabajo manual? Una forma de averiguarlo es comparar las herramientas del Homo erectus con las que empleamos hoy en día. Para hacerlo acudimos a Spencer, en Indiana, donde nos reunimos con los expertos ideales. Steven y Luis Fender son dos hermanos carniceros. Su herramienta de trabajo habitual es un afilado cuchillo de metal. Con sus modernos cuchillos, los carniceros pueden cortar en filetes un buey de 400 kilos en menos de 60 minutos. Pero hoy han retrocedido un millón de años en el tiempo para probar algunas herramientas del Homo erectus. Los hermanos nunca han usado antes herramientas de piedra y enseguida concluyen que el hombre primitivo debió tener una técnica mejor que la suya. El filo está casi tan afilado y es casi tan eficaz como un cuchillo de metal moderno. Mira que bien corta la carne. Es muy fácil. Pero no están familiarizados con los cuchillos sin mango y las herramientas les resultan engorrosas de usar. Ten cuidado. Esto se lo daban a su cachorro de tigre de dientes de sable. Tardan cuatro veces más que con sus cuchillos habituales, pero el buey no tenía escapatoria. Ya está, por fin. El veredicto es que el Homo erectus era un buen fabricante de herramientas. Durante su estancia en la tierra, la pericia del Homo erectus sirvió para que su cerebro creciera un 20% a lo largo de dos millones de años. Pero incluso armado con herramientas y un cerebro más grande, el Homo erectus tiene que enfrentarse a la lucha por la supervivencia. En las llanuras africanas vive aterrorizado a diario por las bestias salvajes y los feroces incendios. ¿Cómo utilizó el Homo erectus su creciente inteligencia para volver a un enemigo mortal en contra de otro? Hace casi dos millones de años, el Homo erectus poseía un trazo humano esencial. Un cerebro más grande que el de sus ancestros y mayor inteligencia. ¿Pero bastaba eso para distinguirle del resto del reino animal? Algunos científicos creen que sí. La prueba está en la forma en que nuestro antepasado empleó la inteligencia para luchar por la supervivencia. Pero, ¿y si la batalla era tan desigual que la victoria era imposible? ¿Y si su oponente tenía dientes más largos, podía matarle de un solo mordisco y correr más rápido que él? A esto es a lo que se enfrentaba el Homo erectus, al leopardo. Un hombre que conoce bien la potencia letal de los leopardos es Brian Jones, que los rescata y los reintroduce en su entorno salvaje. Para mí, los leopardos son los animales más peligrosos de África. Tienen mal temperamento y casi pueden volar hacia ti. Siempre han sido una amenaza para los humanos. Nadie quiere cruzarse en el camino de un depredador como este. Y el Homo erectus tampoco quería. Significaba una muerte dolorosa y terrible. Cuando te alcanza un leopardo, te despedaza, te corta la cabellera, te sujeta con una zarpa mientras te levanta el cuero cabelludo y con las patas de atrás te destripa. A no ser que nuestros antepasados hubiesen desarrollado una forma eficaz de defensa, serían una presa perfecta para el leopardo. Y de hecho, lo eran. El doctor Francis Sackerey, del Museo Transval de Pretoria en Sudáfrica, tiene la prueba, hallada en estas cuevas. Tenemos cráneos de hombres mono como este, que muestra dos agujeros. Y la distancia entre ellos encaja con la separación entre la punta de los dientes caninos de un leopardo. Podemos determinar, como si fuésemos la policía científica, que este espécimen fue víctima de un leopardo. Este protohumano tuvo una muerte horrible a manos de un leopardo. El homo erectus vivía bajo un temor constante a esos ataques. No podía correr más rápido que los depredadores, ni defenderse de ellos. Pero tenían una ventaja sobre el leopardo. Un cerebro más grande. Y tuvo la oportunidad de lograr algo asombroso. Utilizar el cerebro para controlar el fuego y emplear las llamas para defenderse de los colmillos. ¿Pero existen pruebas de que el homo erectus supiera dominar el fuego? El doctor Zachary cree que sí. Tiene pruebas de que el homo erectus utilizaba el fuego en su cueva. Probablemente para calentarse y cocinar. Aquí se han hallado huesos de animal quemados de hace un millón de años. Y parte de los huesos están manchados con motas blancas. Lo que indica que ardieron a altas temperaturas. Zachary cree que son una prueba de humanidad. Y de que el homo erectus estaba empezando a dominar su entorno. Para probarlo, tiene que descartar la posibilidad de que los huesos se quemasen en un incendio natural. Los rayos caen sobre Sudáfrica. El paisaje se ilumina en llamas. Los fuegos de los arbustos se descontrolan. Tienen una potencia increíble. Y serían iguales que en la época del homo erectus. Puede que los huesos hallados en la cueva se quemasen en un incendio natural en lugar de por obra del hombre. Para investigarlo, solicitamos la ayuda de Chris Austin del programa Working on Fire de Sudáfrica. Su trabajo consiste en controlar los incendios de matorral que se propagan muy deprisa. Cuando hay un incendio de matorral con viento fuerte, no puedes escapar de él ni aunque vayas en un camión. Austin sabe que los incendios son... ...